La Mujer de la Pasta Yo te voy a regalar una faldita colorada Y cuando bailes conmigo no me vayas a petar Cuando yo fui a la tienda yo te regalo una falda Colorad y colorad con una faldita colorada Y síguelo con fuerza Yo te voy a regalar una peluca colorada Para que te combine bien con la falda colorada Tú quieres decir que ya tú no quieres nada Colorad y colorad una peluca colorada Colorad y colorad una faldita colorada Música 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 Polora, hay la pulsera, hay la faldita Le corre la sangre, por las veñas Tiene la lengua, de tanto hablar La chancletita, la planta de los pies De tanto bailar, mira como va Porque a ella le llaman, porque a ella le dicen Polora, la chancletita, la planta de los pies Polora, de tanto bailar Polora, hay la faldita Tiene la piel, polora, porque está pasmada Polora, es que tiene un hambre Polora, tiene la lengua Polora, de tanto hablar Polora, porque ella nació Polora Polora, la chancletita, la planta de los pies ¡Gracias!